Y tenemos vía telefónica a mi estimado Roberto Nurza, quien saludamos con muchísimo gusto. Uno de los máximos goleadores del Ascenso MX, un hombre que tiene una palabra de peso, sin duda alguna, en esta categoría. Mi estimado Roberto, te saludamos. José Briseño, un servidor. Leonardo Villalpando. ¿Qué se vive en estos momentos en el Ascenso? ¿Cómo estás? No se sabe qué es lo que va a pasar y pues estamos esperando. En este último comunicado que mandan, sí acepta que se va a mantener por lo menos como hasta ahora el ascenso y el descenso, pero también le recuerda a muchos el tema de la multipropiedad y justamente Mineros es parte de uno de estos grupos que ya tienen equipos en primera, lo cual les impediría subir. ¿Cómo afecta esto al grupo, Roberto? Realmente estamos enfocados a lo deportivo. La gestión administrativa depende de otras personas. Y bueno, si lo que buscan es solidificar la liga con gente que ha respondido y que se mantiene bien y que es recta y que cumple con todos los requerimientos, pues ese es el grupo Pachuca. Así que tenemos fe en que algo puedan arreglar o solucionar para que nosotros podamos tener el ascenso deportivo y lo administrativo que comentas de la multipropiedad, pues no depende de nosotros. Oye, Roberto, tú que has estado, me parece que en las muy malas en aquellos tiempos en los que eran pasto árabe, prácticamente en el ascenso y de repente tener este boom que le dio una muy buena oportunidad a la categoría, hoy con esta incertidumbre es a partir de la ausencia de información, ¿les han dicho algo a los directivos? ¿Qué es lo que pasa al interior como jugadores? Lo que sabemos es lo mismo que saben ustedes, de acuerdo a los comunicados que han salido. Y es por eso que nuestra manifestación es pacífica, no estamos buscando entrar en conflicto con alguien, simplemente exigir nuestros derechos y como todos los dos equipos tengamos la posibilidad de ascender como debe de ser el fútbol y el deporte en realidad en la cancha. ¿Hoy cómo definirías al ascenso MX, insisto, con el andar que has tenido y que has tenido muy buenas, muy malas en estas categorías? ¿Hoy cómo defines justamente el ascenso como categoría en México? Pues es una categoría que está a un pasito de primera división, lo vemos ahora en la Copa, en la que se enfrenta un equipo de ascenso con uno de la Liga. En muchas ocasiones se les compete y en otras se les puede hasta... Hay muchos jugadores que incluso han ido a Mundiales y han sido compañeros en el ascenso, entonces esta categoría sirve de eso, de formación y a otros hemos desarrollado nuestra... y tiene su mérito también. Oye Roberto, ¿y cuál es la clave para seguir haciendo goles en el ascenso? ¿No te cansas? Pues que nos pasen. Gracias a mis compañeros y gente, los retos acumulando goles y bueno, es la única manera, además, ya con 36 hay que seguir haciendo goles y no lo tiran a uno para un costo, entonces hay que seguir cuidándose, trabajando y anotando, lógicamente. No, es que eres uno de los goleadores o el goleador histórico justamente del ascenso, Roberto, y además, te lo decía también en las rachas, ¿no? Porque los goleadores viven de rachas y venían muy bien ustedes en cuanto a ofensiva, en cuanto al equipo. ¿Qué les ha dicho ahora el profe para mantenerse enfocados, para no perder el foco? No, pues eso precisamente, vamos a perder el camino que llevamos, hemos trabajado bastante duro en la posición que tenemos. Y bueno, esta situación de salud que nos cumbe a todo el mundo, tenemos que llevar nuestros entrenamientos cada uno en su casa para que nos afecte lo menos posible este parón. Oye, Roberto, y has tenido la oportunidad, tal vez en los últimos dos años, dos años y medio, con el paraguayo Ramírez, ahora con Mañón, o sea, sigues teniendo un minomio siempre interesante al lado, pero te sigues manteniendo como es el líder goleador. ¿Qué tan difícil es poder mantener? Porque el ascenso es una categoría brava también, futbolísticamente hablando. Sí, es muy brava, hay muchos jugadores de primera que han venido a jugar en el ascenso y no lo soportan. Hay mucha intensidad, mucho roce, mucha, pues no sé qué llamaría yo, mucho contacto. Y sí, como bien comentas, tengo muchos amigos en diferentes sitios, como Gustavo, como Víctor, ahora que es mi compañero. Y hay otros tantos que ya se han ido retirando, como Sebastián Más, Pacheco, con todos ellos ahí, se le han venido en diferentes etapas de mi carrera. Y bueno, hoy en día sigo contento y tratando de conseguir mi quinto título de goleo, que sería algo muy bueno para mí. Roberto, muchísimas gracias por estos minutos, por apalaticar evidentemente lo que se está viviendo, lo que ha salido a través de las redes sociales. Y confían en la palabra de John de Luisa. Así mismo, todos los futbolistas estamos con esa misma idea y exigiendo simplemente nuestros derechos.